que tal amigas y amigos de trail running review estamos aquí en trans gran canaria y con el cuatro veces campeón pau capell pau hablando con marcel que está detrás de la cámara como encarar en esta entrevista me voy a poner un poco sentimental vale pero es que recuerdo hubo un momento en la vida de un trail runner como tú que cambia y es esa victoria en utmv y además la suerte de nuestro trabajo es poder compartir a veces momentos de esos y yo recuerdo saliendo de trien en la última subida hacia bayorcin que ibas bastante tocado y bastante tocado y yo tenía la suerte de estar ahí y entonces me lo encontré hizo sus llamadas sus historias y me dice hostia el terminal este vino muy fuerte iba recortando algo minutos y al final pudiste yo creo que terminar muy muy fuerte y después de todo esto de estar en la cima pues llega a lo que pasa a veces con los deportistas profesionales no las lesiones los momentos que parece que no arrancas así en en breve que entiendo que habrá muchas cosas resumiendo cómo se pasa como profesional de este deporte una etapa como esta pues se pasa jodido muy mal porque lo que decías no vienes de cumplir tu sueño deportivo y te encuentras con el comit que vino y en 2021 que te lesionas gravemente y lo pasas muy mal hasta momentos de no saber por dónde tirar de decir estoy realmente haciendo lo que me gusta o sea dudas hasta si te gusta correr cuando es todo lo que tienes y todo lo que quieres hacer en tu día no es es complicado has de estar allí y supongo que teniendo ayuda profesional hubiera sido más fácil salir adelante pero bueno ahora ya estamos bien hemos salido del pozo digamos y a ver si sacamos la cabeza como como encuentras interiormente no la estrategia esta de volver a motivarte de hostia apuntarte otra carrera y realmente sentir que oye ahora sí que volvemos a entrenar ahora sí que ya no tengo molestias aunque he escuchado varias entrevistas donde dices que has entrenado bastante tiempo con molestias donde buscas todo esto para para salir hacia adelante la gente que me conoce amigos familia saben que soy muy friki lo era ya de con 20 años y lo sé con 30 y me miré remiré todos los vídeos míos que hice en carreras y de atletas que admiro para intentar eso sacar pues algo algo positivo de esa situación y después obviamente pues cuando ya pasas el digamos la operación en los dolores pues bueno después ya entrenas con dolor pero ya focalizas una transrancanaria decir tengo cinco meses y eso es esa es la meta no y obviamente competí con mucho dolor en peñalara competí en madeira con dolor pero era parte del juego y sabía que se pasaría bueno ahora ya tenemos a pau que además escuché el otro día que sin excusas es decir vienes aquí y vienes preparado cuatro veces campeón aquí te recuerdo por suerte te hemos seguido desde que empezaste prácticamente y recuerdo aquí hacer muy buenas carreras porque has corrido aquí cinco o seis veces corrido la larga cuatro y corrido la de la advance una una vez esta es la sexta esta es la sexta un tío que viene por sexto sexta vez aquí en las islas cuál crees que es un poco la característica de esta carrera porque te gusta tanto porque te gusta tanto volver que la hace especial y qué características tiene una carrera que se corre casi más tiempo los que vais delante el resto de mortales más de día pero casi más de noche que de día si la mayoría se corre antes lo comentábamos se corre de noche llegas de día pues ya has pasado lo más bonito de la carrera porque ya te queda llegar a tunte y te queda bajar hasta meta que no tiene nada de bonito entonces lo más bonito lo haces de noche por lo tanto has de intentar eso planificar muy bien en qué puntos de carreras de apretar sobre todo de noche porque cambia mucho la manera de correr y lo bonito de esta isla yo creo es el ambiente en general no con vosotros por ejemplo os he visto ya desde la primera edición y la verdad que ostras volver a empezar el año empiezas una nueva temporada empiezas aquí buen clima en general e intentas hacer buenas carreras pues motiva mucho para empezar un año y oye como entrenamiento hablaba con uno de tus colegas de entrenamiento y sacriera la semana pasada estuve con él y me decía que para carreras de este estilo que intentaba entrenar también bastante específico salir de noche es decir salir de noche con el frontal adaptarte tú lo haces no si yo lo hago normalmente para esta carrera no he estado haciéndolo tanto porque con lo de la rodilla y recuperar bien prefería hacer buenos entrenos de día sin sin problemas al final el último mes y medio sí que he hecho algunos ya de noche también por el cambio horario porque se hacía de noche más pronto y tal y me pillaba de noche y con esa que es un cabroncete porque él estado chinchando chinchando para ir a entrenar no hemos sido entrenar ningún día así que vamos a competir sin haber entrenado antes porque quería compartir con él unos entrenos por el monseigne pero bueno competiremos aquí y entrenaremos la semana que viene yo estuve entrenando con él la semana pasada está fuerte te me apretó me apretó isaac si estás mirando cabroncete oye escúchame ya hablando de material me pasaste el otro día nos pasaste una fotografía vas a correr con las de north face fly vectiv que son las zapatillas que estrenaste para el break into en un tmb sácatelas hostia pau vuelen pero son estas es las de carrera estos son los que vas a usar no sé si tienen buen taco tú que sabes o no están gastados bueno yo plantillas eso sí 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 a nosotros lo que nos sorprendió después de probarlas es que es una zapatilla que vemos para terrenos más bien facilones no sé si aquí en trans gran canaria hay un poco de todo los tramos de correr seguramente irás fácil con los tramos más técnicos yo pensaba creo que es la primera vez que vas a correr con éstas en la isla creo que sí porque las otras ediciones corre con las ultra endurance en duras correcto es una zapatilla una zapatilla habría no está en mercado una zapatilla más cómoda esta es más agresiva tiene la pisada más más fuerte pero igual si por terrenos muy técnicos igual el taco es poco taco digo yo creo pero para gran canaria estaba entrenando estos 10 por aquí cuando vine en enero y entrene bien y espero y deseo que estas son las que voy a correr pues se porten dentro de todo bien sí oye también ahora me acabo de acordar una pequeña anécdota y es que creo que la primera vez que ganabas aquí en trans gran canaria o la segunda quizá que llegaste a meta y tal no sé qué y eso que estaba mirándote las zapatillas y digo pau oye porque llevas la membrana goretex para una trans gran canaria y el tío no jodas claro que me están cociendo los pies claro pasaron un calor digo este que está pasando tú y lleva algo de texto y efectivamente había recibido unas zapatillas eran goretex se las metió no se fijó si llevaba membrana o no y bueno aquí con el calorazo pues tampoco hacía falta un goretex la verdad que con el material era muy desastre o sea nunca miraba yo recibía el material en casa y ahora sí que es cierto que igual porque me echo mayor y ya voy revisando más entrenos nutrición y tal me lo remiro más de decir a ver si esta zapatilla es buena para este terreno si no pero bueno después me pasó en asturias hace poco tres meses que fue allí con una suela lisa y todo está embarrado y no puede correr si me acuerdo que hiciste un post o algo así lo comentaste oye para terminar palos entiendo que sí cuáles vas a usar de la casa lecchi que es la caeta de petrocina si usos lecchi los micro trail pro lo mismo me pasaba antes que no los miraba pero ahora sí que fijándome bien es un material que si lo estudias bien y escoges el digamos el bastón que realmente te va bien por ejemplo a mí me gusta mucho lo que es la plantilla así la mano está que pones allí pam se nota después ayuda mucho a subir y aquí en las islas de noche se necesitan bastones si quieres apretar fuerte y tienes algún sistema para guardar los palos en carrera llevas cinturón no no lo sé llevo cinturón porque la mochila que llevo he quitado es de norface es de norface quité dos bolsillos por lo que lleva un cinturón para llevar la comida más rápido y detrás del cinturón lleva dos enganches que nos va a llevar allí sí bueno te vimos en utm también usándolo este sistema y te hemos visto varias veces oye pau pues nada más tío muy contento que esté de verte aquí la verdad apetecía ver a pau en plena forma no afrontar una carrera de este estilo además es yo creo que casi tu casa así que a dar mucha guerra viernes por la noche me preguntan bien es fuerte digo a ver yo vengo preparado para que después no sabes si los demás irán muy fuerte o era muy flojos pero de momento no hay lesión está recuperado no hay excusas y con eso pues tiraremos el viernes por la noche los demás vienen fuerte seguro ya te lo digo pero bueno ya que nos mantendrás despiertos oye hace un recital una carrerita un espectáculo guapo haremos va algo se preparará bueno pues ya tenéis uno de los favoritos ya sabéis pau copéis sin duda por la tenéis la porra también en el enlace en la descripción para votar chicas chicos favoritos quien ganará esta transgancaría lo veremos pau mucha suerte el viernes muchas gracias